En una bodega, claro, en bodega. Oye, hablando de historias trágicas y del terror, pues hemos venido dando esta crónica del despido de William Valdés de hace una semana, pero sigue dando de qué hablar, cómo fue despedido de Televisión Azteca y de Venga la Alegría, ¿no? Y lo corren de un día para otro. Y entonces William luego fue bastante enojado y un poco sí resentido, ¿no? Sí veíamos un poco de resentimiento en una reciente entrevista que le dio a Adela Micha en la saga y donde él, fíjate lo que dice, Ay, sí, te la bañaste, William, por no decir que la cagaste, porque qué bárbaro. O sea, también no te pases de lanza. Va y dice, no, es que cuando Sandra llegó a TV Azteca, pues hizo que Venga la Alegría subiera. ¿En qué momento? Y Adela aventó el tequila que se estaba tomando. ¿En qué momento? Pues en el momento de William Valdés. Oye, que ya dejó las redes, mandó un comunicado, así todo. Ah, espérate, espérate, vamos. Ya lo tienes. No, ahorita me lo dices, pero bueno. William entonces dice, eso con Adela, dice que todo se debió a un, a, pues a malas vibras y que para, y que él no veía Venga la Alegría porque es un matutino más. Eso dice, acaba de salir. Hace una semana era tu lugar de trabajo. También no seas malagradecido. O sea, entiendo que no te corrieron de la manera correcta, pero, pero al final del día era tu programa. Y no puede ser que a la semana, entonces ya lo, lo, así, lo, lo pelucés, un matutino más. Ahí, por Fabiola, por Fabiola Campomanes, contrólate. Y entonces, pues, que esto hizo que le picara, no sé dónde, a Ricardo. Ricardo, Ricardo, este, Casares. Y que Ricardo va y publica un tuit y dice, ay, mijitos, mejor, mira, silencio, porque tienes cola que te pisen. Y, pum, trácatelas, pum, pum. Ahora, tienes razón mi Ricardo, porque también, a ver, vamos a jugarle al honesto ahorita, ¿te parece? Juguemos a honestidad, juguemos a honestidad. William llegó por otras razones, William llegó por otras razones, y todos las sabemos. Juguemos a honestidad. Nuevo juego. Acabamos de inventar nuevo juego. Ahí está. Y a ver, ¿por qué se fue de la res? Ah, no, pues ya, ah, pues está más interesante lo que le dijo Ricardo Casares, que tiene pasado. ¿Pero qué dijo? ¿Que no va a aguantar por el hate? Ah, sí, que por el hate, bye. Ok, ok. ¿Cuándo regresa? No, pues no tiene fecha. No hay fecha. No tiene fecha. Bueno, y luego, ¿qué crees que se acaba de decir? Ajá. Que William Valdés no tendría que haber sido despedido. Que porque lo despidieron, porque el productor Dio Lluberes estaba de vacaciones. Ajá. Y entonces, Sergio Sepúlveda aprovecha y dijo, ¿ahora es cuándo? Y por eso lo corrieron de un día para otro, para que no hubiera oportunidad de que regresara el productor y cambiara la orden. Por eso lo corren y dicen, pues ya a nivel administrativo ya no había nada que hacer, si ya lo habían solicitado y todo, pues adiós. Que al que querían correr era Roger González. Que el propio Roger ya lo sabe. O sea, que es el que sigue. Porque Dio Lluberes ya había hablado con él y le dijo, pues que tenía que despedirlo. Entonces, el que sigue es Roger.